La demanda que cuestiona el libre desarrollo de la personalidad fue interpuesta por un profesor y un estudiante de derecho en Medellín. En ese noticias habló con los demandantes, expertos y la ciudadanía para conocer su opinión. Desde el 2016, cuando se expidió el Código Nacional de Policía, había quedado prohibido el consumo de alcohol y de drogas en espacios públicos. Dos años después, en Medellín, un profesor y un estudiante de derecho interpusieron una demanda ante la Corte Constitucional. Cuestionando esa prohibición que violaba el libre desarrollo de la personalidad. El propósito principal de la demanda era suscitar una reflexión de más alto alcance sobre los asuntos del consumo problemático, del consumo recreativo y los diferentes usos del suelo que debe asignarle los municipios a los espacios públicos. Mientras unos celebraron el fallo, otros cuestionaron la decisión judicial, manifestando que las normas del Código de Policía no violaban el libre desarrollo de la personalidad. Porque no se estaba prohibiendo el consumo per se de ese tipo de sustancias. Fácilmente las personas podían continuar realizando ese tipo de actividades, por ejemplo, en sus casas. Si se hubiese restringido ese tipo de consumos en estos escenarios, claramente sí hubiese sido una vulneración. La noticia se convirtió en un trago amargo para muchos padres de familia, quienes argumentan que los grandes perdedores son los niños. El que quiera consumir drogas y bebidas alcohólicas que lo haga en su casa o en un sitio cerrado, pero no tiene por qué perjudicar a niños y a menores de edad que estén viendo esa situación. Según la Policía Nacional, en lo corrido del 2019 se han impuesto 135.889 comparendos por consumo de alcohol y drogas en lugares públicos.